Hoy lunes del mes 11 se celebra el Día Mundial del Soltero, celebración originada en China en 1993, esta fecha que busca disminuir un poco los niveles del estrés, ya que debido al control de la natalidad en ese país, hoy en día hay muchos más hombres que mujeres y casarse se ha vuelto una tarea difícil. Actualmente esta celebración se ha vuelto famosa y de consumo en muchos países, tanto asiáticos como europeos. Durante este día el número de ventas ronda 5.800 millones de dólares.